Hornadas, la gente participando en la plataforma de Fútbol Total RD. Por ahora enviando saludos y realmente si ahí hubo un comentario que apoyó lo que dije, Moca, esta falta de adelantado. Sí, la gente, sobre todo la gente de Moca que nos ve mucho, que está muy atento, que nos sigue mucho. Y es un fanático bien exigente. Un saludo para ellos, para toda la gente de Moca, los fanáticos del amarillo y negro. El cuerpo técnico también y los jugadores que también están evidentemente siempre pendientes de lo que nosotros aquí conversamos, de lo que exponemos. Y así cada uno de los equipos, jugadores, cuerpos técnicos también, nosotros compartimos siempre la información. Y están atentos para estar pendientes, atender las llamadas, poder brindarles la información de primera mano a cada uno de ellos. Luego cumplidas cada una de las jornadas. ¿Algún resultado que te haya sorprendido, Odilio, en esta fecha 3? Me sorprendió la remontada por parte del Atlético Pantoja a la OIM, que empieza ganando. Muy buen partido. Un saludo con gol de penal de tu primo Nieto. Sí, usted lo bautizó así, ¿no? Sí, ya es primo suyo. El primo, le daba Nieto al primo. Saludo a Rafael Andrés Nieto. Marcó de penal, adelantando a OIM, que había hecho un buen partido. Y luego hay que darle todo el mérito también a Pantoja y a Giancarlo Huel, que con algunas modificaciones pudo darle vuelta a ese difícil compromiso. Pero nos metemos en lo que va a ser el rival de Pantoja el próximo sábado, o sea, mañana. A esta hora van a estar jugando en el Félix Sánchez, el Club Atlético Pantoja y el Atlético de San Cristóbal. Y en línea telefónica tenemos al asistente del equipo que hace vida en el Panamericano, como lo es Carlos Uribe. Profe, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Johnny. ¿Cómo estás? Un gusto saludarle a Teri Nabilio y a Manuel. Gracias por la oportunidad. Sí, así es. Profe, háblenos un poquito de ese partido antes a Rabacoa, que no se dio a lo mejor como ustedes lo esperaban, porque fue un madrugonazo. En 11 minutos ya estaban 0-2 abajo en la pizarra. ¿Y cómo sacudirse ese resultado tan rápido para pensar en tres días en el líder del torneo? No, sí, contra Rabacoa la verdad que fue una pena, porque el equipo más que todo se lamentó, porque al profe David en la semana le mostramos en vídeo cómo jugaba a Rabacoa. De hecho, el primer gol viene de una asistencia desde el parte del portero, que tiene un muy buen juego de pie. Y bueno, ya el segundo gol viene por parte de una desatención de muchas personas en el medio campo y parte de la línea defensiva que no estuvo atento a esos errores. Y nada, ya cuando intentamos reaccionar en el segundo tiempo, ya era muy tarde, ¿no? Así es, Carlos, ¿cómo estás? Hola, Dili, un saludo. Un abrazo. Sabemos, se piensa también que le costó a los muchachos, quizá por la hora, mucho sol, meterse en el partido. ¿Qué piensan hacer con relación a eso para el día de mañana? Sabemos que se juega de noche, no están acostumbrados a jugar a esa hora, que aunque la gente piense que no haya sol y que eso también influye por el hecho de que tú estás acostumbrado a jugar a las 4 de la tarde, 3 de la tarde, con mucho sol, cuando te ponen en la noche. Para el futbolista no está acostumbrado, te sacan de tu zona de confort, aunque estar bajo el sol no es confortable, pero te sacan de lo normal. ¿Qué piensan hacer con relación a eso enfrentándose a Pantoja? No, primero apostar a que nuestro juego se deno, primero tratar de contrarrestar las capacidades individuales de Pantoja, que para nadie es un secreto, que es una de las mejores plantillas del fútbol dominicano y que por eso están donde están, ¿no? Y bueno, un Pantoja que, como siempre, apunta a ir por el campeonato y bueno, nuestros muchachos saben que tienen una oportunidad de oro, saben que tienen una cancha y que el público va a asistir con... va a haber una buena asistencia de público al Feliz Sánchez el día de mañana y bueno, los muchachos van a tener que dar el todo por el todo, de el clima que esté, sé que nuestros muchachos van a apostar primero a nuestro partido y luego ya pensar en el rival, ¿no? Antes de que Manuel vaya con una pregunta, yo quiero hacer una cortita y al pie, de primera. Yo escucho todos los técnicos que hablan, que dicen, vamos a contrarrestar al rival, él tiene una buena plantilla y todo lo... ¿Cómo se contrarresta a un equipo como Pantoja? Cortita y al pie, profe. Cortita y al pie, dale, dale. No, por lo menos intentaremos tratar de cerrar líneas de pase con los jugadores de ellos más relevantes, ¿no? Que de mitad de cancha hacia adelante lo son casi todos, pero bueno, intentaremos primero esa técnica colectiva, ¿no? Es cerrarla, es cierre de líneas de pase, que los jugadores de ellos no reciban cómodos, que los jugadores de ellos ya tengan dos tipos de nosotros encima y que bueno, ya por banda, intentar contrarrestar el dos versus uno, que estoy seguro que lo van a hacer, por la subida de sus laterales, ¿no? Que es muy buena, entonces nada, un equipo corto, queremos ser un equipo bien cortico, todo bien agrupadito, agarrado de mano, donde todos estén pendientes de la bilancia, de las coberturas y bueno, ya por ahí empezaremos a contrarrestar un poco a Pantoja, luego ellos, capaz y sí, y se vayan por la otra, que es la de la pelota larga, que bueno, que al final no sería un pelotazo, sino un pase largo, que es muy diferente, ¿no? Sí. Sabemos de la capacidad de sus centrales, que tienen muy buena pegada, y nada, por ahí nuestros muchachos ya están previamente, ya tienen internalizado todo ese tipo de situaciones, a Dios gracias. Bueno, el profe David los ha preparado para cualquier tipo de situaciones que se nos presente, ¿no? Muy bien. Profe, la pregunta mía, Manuel, por aquí es la siguiente, ¿qué es lo que se le dice motivacionalmente a los muchachos para enfrentar a un equipo que ha sido campeón del Caribe, campeón de la Liga, que es más veterano que ellos, ellos son jóvenes, ¿cómo motivacionalmente se le dice que salgan al terreno, que se estén concentrados, porque van a enfrentar a un equipo con tanta jerarquía y con veteranía también? No, bueno, los muchachos saben que tienen una oportunidad de oro mañana, que sabemos que por lo menos empatarle a Pantoja en su casa ya va a dar mucho de qué hablarnos, por, como tú dices, una plantilla joven como la de nosotros, imagínate sacarle un punto en casa del campeón del Caribe. La motivación creo que, aparte de que debe ser interna primero, antes que colectiva, los muchachos están claros de frente a quién juega, y creo que enfrentarse a la OIEM, a Pantoja, a Cibao, creo que te da ese extra que no te lo dan los otros partidos, y por ahí se nos hace un poco más fácil a la hora de motivar al grupo. Buenas, profe, ¿cómo está? Catherine acá. Catherine, un placer, mi estimada. Igual. Bueno, más que una pregunta, yo tendría más bien una exaltación. Bueno, hemos visto un Pantoja que ha sabido venir de atrás. Plantársele a un equipo de esa magnitud. O sea, tenemos un Pantoja completo, aguerrido, vemos que están defendiendo, Odalí está teniendo buenas interacciones, buenas atrapadas. O sea, el equipo está, ¿cómo era que decía Modilo? Está compenetrado. Cohesionado, sí. O sea, el equipo está conectado. La delantera sabe lo que tiene que hacer, el centro sabe lo que tiene que hacer. Pero también está, el detalle, esto es fútbol. Y San Cristóbal ha sabido plantarle cara a equipos, a Pantoja en su momento. Ha sabido, ¿cómo te digo? Enfrentar juegos de mayor peso, de mayor magnitud. Entonces, en este caso, mañana San Cristóbal va a salir a buscar el partido o a defender por lo menos un empate ante el gran Pantoja. Porque ahora mismo vemos que todo el mundo le tiene miedo a Pantoja. Porque sabemos que ya Pantoja le ha cogido el hilo a venir de atrás. Y sin importar cómo comienza, lo que importa es cómo termina. Y hemos visto que Pantoja ha terminado muy bien. No, este, bueno, como tú mismo lo dices, ¿no? Este, Pantoja viene de un muy buen momento. Viene de, bueno, de los últimos partidos de puntuar de una manera impresionante, ¿no? Por lo colectivo, sobre todo. Y ahora con la llegada del profe Güell, que es más que un flujo, un técnico campeón. Técnico que siempre está apuntando a estar en los primeros lugares de cualquier torneo donde compite, ¿no? Este, pero como tú bien lo dices, San Cristóbal le ha sabido jugar a Pantoja. Hace dos años en el partido de vuelta venían de hacer una muy buena pretemporada con equipos en Venezuela, donde estaba de técnico Lenin Bastida. Y en el partido de vuelta, que fue allí mismo, en el Feliz Ancho, bueno, nuestro equipo jovencito, igual, aguerrido, siempre, siempre yendo a proponer. Porque el equipo de nosotros no bastó. Una cosa es esperar el fallo del rival, y una muy diferente es provocar el fallo del rival, ¿no? Y sobre todo, sobre todo, cuando se ve en ese tipo de situaciones, lo importante es aprovechar el fallo. Entonces, hace dos años, bueno, en ese partido de vuelta, el técnico era el profe Ceballos, se logró ganarle a Pantoja 1-2, allí en el Feliz Ancho. Y bueno, venían de una muy buena pretemporada en Venezuela, y intentaremos en este partido. Como le dije antes a Dilio, un equipo bien cortico, un equipo donde, donde, primeramente, lo vamos a esperar a ver qué nos va a proponer Pantoja, porque también se da el caso de que el profe Guell, bueno, ha llegado y ya impostó un nuevo sistema. Entonces, nada, primero intentaremos esperar a ver qué propone Pantoja, y ya de ahí que el profe le emite, le dé una lectura al partido, ver qué armas utilizamos para poder, no solamente contrarrestar sus virtudes, ¿no?, sino que, sobre todo, se dé nuestro juego. Que al final es lo que queremos, que nuestros muchachos disfruten, que nuestros muchachos desarrollen buen fútbol, y que, bueno, y que la gente que va a viajar de San Cristóbal, porque ya hay dos autobuses confirmados, que van a venir a la capital con fanáticos del equipo, se vayan con una muy buena imagen. Importante. Profe, de verdad que agradecido con estos minutos que nos regalas, y que sobre todo le regalas a los fanáticos del fútbol, y a toda la audiencia que siempre está pendiente y atento de Pío Gol. No, no, Johnny, gracias a ustedes, gracias de verdad que, por el apoyo que le dan al fútbol dominicano, y espero que, bueno, que programas como los de ustedes se multipliquen para que esto no pare, no, para que esto siga creciendo, Johnny. Mucho éxito. Gracias, Johnny, un abrazo. Conversábamos allí con el profe Carlos Uribe, asistente técnico del Atlético San Cristóbal, que su tutor o su director técnico es el profe David González, pero siempre está muy activo, muy atento para compartir información, para conversar con los medios, su asistente, quien en su mano derecha conoce el equipo a cabalidad, y bueno, importante lo que habla de mañana, con el respeto, con el que habla del rival, el respeto que merece, que se ha ganado Pantoja en este fútbol, y la forma como tratar de mañana contrarrestar a ese líder del campeonato y tratar de hacerle daño al mismo tiempo. Bien, estamos de regreso para esta segunda parte de Pío Gol a través de Pío Deportes en todas las plataformas, piodeportes.com y nuestro canal de YouTube, Pío Deportes TV, allí estamos totalmente en vivo, recuerden, los lunes de 8 a 9, los viernes de 8 a 9, estamos con toda la actualidad del fútbol nacional, y también a través de nuestras plataformas aliadas en el Instagram de Fútbol Total RD, así como la gente de goldepenal.com, su cuenta Twitter y su cuenta de Facebook, allí pueden conseguir el link para disfrutar de nuestras emisiones. compartimos algunos mensajes, hay gente que nos está escribiendo, a ver, de Toluse, dice, falta Robert Antigua, Vicente es bueno, pero nos hace falta el compañero de Robert, nos dice en este mensaje, a ver, ¿quién más? Por aquí nos dice Dominicano 100%, ¿cuáles días están por aquí? Recuerden, lunes, viernes de 8 a 9 de la noche, lunes y viernes de 8 a 9 de la noche, esperando que, bueno, que con más sintonía puedan ampliarnos el espacio aquí, pues compartiendo con ustedes, interactuando con nosotros, pues podamos estar un poco más tiempo a la semana. José Mundial nos dice, saludos mis hermanos, activo por aquí, Ernesto Tatís, saludos a ese maravilloso equipo, míos todos, un abrazo para Ernesto en Santiago, gran abrazo para Ernesto Tatís, que está reportando la sintonía, así como lo está haciendo Josimar García, es un periodista venezolano, que también hoy compartió un material importante con nosotros, Josimar Maneja, la cuenta en Instagram de la Liga Don, guión bajo TV, más adelante vamos a estar revisando. Y Josimar, buen futbolista también, jugamos juntos en UNED, la segunda división, Josimar, un abrazo grande, espero verte pronto. Ok, parte de los mensajes que van llegando, y que vamos compartiendo con cada uno de ustedes, que nos van reportando la sintonía, a través de WhatsApp, el profe Irán Apais, el profe Eduard Acevedo, que también nos envía ese abrazo futbolero, así que a todos los que están allí en sintonía, ya tenemos con nosotros al profe Jean Carlos Güell, director técnico del club atlético Pantoja, se bajó del avión, tomó las riendas, y en su primera presentación, pudo sacar la victoria. Profe, buenas noches, bienvenido a Pío Deporte, su espacio Pío Gol, y felicitarte por la victoria de antenoche. Buenas noches, bueno, gracias a ustedes por la oportunidad, a todos los que nos escuchan a través de esta emisora, y a todos los panelistas allí. Y bueno, como ustedes vieron, llegamos hace poco, nos tocó este reto, prácticamente bajándonos del avión, asumimos las riendas de Pantoja, y bueno, gracias a Dios se pudo sacar ese resultado positivo el día miércoles. ¿En dónde estuvo? Esta es una pregunta muy común que a veces me fastidia, no me gusta mucho utilizarla, pero creo que vale la pena en este momento, tomando en cuenta cómo se dio el partido. Fue un partido que sacaron de atrás, un duelo muy ajustado, muy cerrado, muy típico de un juego entre dos conjuntos capitalinos, como la OIM y como Pantoja, pero ¿por dónde pasó ese momento crucial para darle vuelta al partido y sacar los tres puntos? Sí, bueno, en la primera de cambio, estuvimos un poco nerviosos, el equipo tuvo algo de nerviosismo, hubo como cierto miedo escénico, los jugadores estaban un poco como paralizados, algo así, fueron tomando cada vez el ritmo y la confianza necesaria para terminar el primer tiempo de buena forma, terminamos el primer tiempo de muy buena forma, y en el segundo tiempo, bueno, hicimos algunos cambios, y esos cambios dieron su fructífera, la victoria que nos dio para ganar, para que nos diera la victoria, se manejaron bastante bien los jóvenes que entraron, elegí la confianza, y de verdad que me sorprendieron, sacamos ese resultado de abajo, demostraron una capacidad de reponerse, es lo que también llamamos la capacidad de resiliencia, cuando hay un evento contrario, y podemos sobreponernos a ellos, y bueno, logramos sacar ese resultado, que es importantísimo, como yo les venía diciendo a los muchachos, que siempre corregir una victoria es mejor, que una derrota. Antes de darle a mi compañero del turno, hablabas del nerviosismo de los chicos, ¿a qué se puede deber, a qué se debería, las ansias del partido quizás, o por ahí también afecta que ellos saben que llega un nuevo entrenador, y que tienen que mostrar, o que tienen que empezar de cero prácticamente, para ganarse la confianza, y ganarse un puesto en el equipo. Sí, puede ser, puede ser eso, a veces uno también fue jugador, y uno quiere hacer las cosas bien, y el poco tiempo de trabajo, solo dos días, prácticamente un día entrenamiento, y el otro fue un trabajo previo al partido, entonces bueno, los jugadores a veces quieren hacerlo muy bien, y eso a veces trae un poquito de, en los primeros minutos un poco de nervio, un poco de parálisis, pero luego fueron solventando, y nos fuimos estableciendo en el partido, en el juego, y bueno, gracias a Dios, se dio el resultado que todos vimos. Buenas noches, profe, ¿cómo le va? Le habla Dilio Guerrero. Ah, buenas noches, Dilio, ¿cómo te va? Todo bien, tengo varias preguntas que hacerle, vamos a empezar, por, yo diría, la más fácil, digamos que tiene su primer partido, inicia con debut, felicidades por eso, y digamos que el resultado lo saca, primero por su veteranía, por conocer la liga ya dominicana, porque trabajo solamente, como usted lo acaba de decir, tienen un día, con relación a eso, ¿cómo encuentra usted el grupo, al momento de entrar al cargo? ¿Cómo, cómo están los ánimos, dentro del equipo? Porque por fuera se ve una cosa, dirigencial, pero en el grupo, en lo deportivo, ¿cómo lo ve? Sí, bueno, me recibieron muy bien, los muchachos me recibieron muy bien, muy buena aceptación, están bastante, bastante tranquilos, tienen muchas ganas de, de seguir la senda de las victorias, están entregados, de verdad que, hemos estado trabajando en la cohesión grupal, y en otras cosas, pero de verdad que, muy bien, muy bien, me ha sorprendido la aceptación, de verdad que estoy muy contento con ellos, me respaldaron con, con esa victoria, que sabemos que, que no era fácil enfrentar a OEM, un equipo con muy buena nómina, muy buenos jugadores, que nos complicó, y bueno, pero, los jugadores supieron, este, esa gallardía, tener esa gallardía, y esas ganas para, para remontar ese resultado, en el segundo tiempo. Sí, sigue teniendo pocos días de trabajo, porque tiene jornada en la semana, y se enfrenta, justamente mañana, de nuevo, a un joven atlético, San Cristóbal, que viene de una derrota, va a tener su primer partido, fuera de casa, ¿cómo preparó usted el partido, el día de hoy, y ayer, por decirlo así, para, enfrentarse mañana? Y bueno, hemos hecho énfasis, más que todo, en la recuperación, en el trabajo regenerativo, sabemos que, hubo jornadas, muy cercanas, hubo el miércoles, entonces, este, hay que trabajar mucho, en la recuperación, y bueno, trabajando, siempre, de la humildad, y diciéndole, a los jugadores, que no podemos, ver al rival de menos, a ningún rival, a todos los rivales, hay que, hay que tener el respeto, necesario, no creerse, ni superior, ni inferior, pero salir, y enfrentar ese partido, con la mayor gallardía posible, nosotros vamos, muy positivos, pero, pero siempre, trabajando, sin creernos, más que a nadie, sin, sin menospreciar, a ningún rival, eso es clave, sobre todo, cuando, estás en los primeros lugares, puedes caer en una zona, de confort, y, y eso, se puede pasar a fartura, entonces, es clave, que nosotros, manejemos de esa forma, con humildad, con trabajo, y no ver a nadie de menos, salir a, a trabajar, y bueno, tratar de buscar ese resultado, que nos dejaría, en el primer lugar todavía, y bueno, encaminando el equipo. Buenas noches, profe, Manuel Paredes, por aquí, la pregunta me va a ver, lo siguiente, cuatro directores técnicos, ya han pasado, diferentes momentos, por el equipo de Pantoja, ¿qué tan difícil es, tácticamente, y mentalmente, impregnar un estilo de juego, ya que los muchos, vienen cambiando, formativamente, el estilo de juego? Sí, siempre es complicado, porque sabemos que todos los entrenadores, tienen su idea, nosotros estamos tratando de, de mantener, más o menos, lo que, se venía haciendo, con algunos ligeros cambios, todo progresivo, pero siempre, metiendo un poco, de ese ADN, que tiene mi trabajo, que a Dios se los he ido, inculcando a los muchachos, en estos, pocos días, que hemos trabajado, pero bueno, el equipo, cada vez, pienso que se irá viendo mejor, mientras trabajemos, más tiempo, el equipo va a ir mejorando, y va a ir tomando, esos sincronismos, que necesitamos, en el campo. Sí, los llamados, automatismo, yo me voy a, a volver, a devolver un poquito, a lo que, más o menos, a lo que Dilo te preguntaba, pero, de forma más general, ya, soltando un poquito, lo que fue el partido pasado, y lo que va a ser el partido, de mañana, y pensando un poquito más, en el plano general, cuéntanos, de cómo llegas, a Pantoja, cuáles son los objetivos, que te, que te pide la institución, y, y, qué consigues, en, en cuanto a nómina, en cuanto al, al plantel, qué, qué consigues, va consono, con lo que, con lo que ellos piden, y con lo que tú quieres. Bueno, siempre es importante, mantener una direccionalidad, ¿no?, de la directiva, con el cuerpo técnico, estamos trabajando, sobre eso, sabemos que Pantoja, es un equipo, que siempre quiere estar, en los primeros lugares, o mejor dicho, en el primer lugar, a mí me gusta, estar en esas líneas, vamos, estamos haciendo, una evaluación, también, de, de todo, el plantel, estoy muy contento, con, con los jugadores, que tengo, estoy muy contento, sobre todo, por su capacidad de trabajo, la capacidad de trabajo, que están, que están mostrando, y bueno, no descartamos, quizá alguna edición, pero, todavía vamos, estamos en las evaluaciones, pertinentes, y bueno, ya, ya, iremos viendo, en el camino, cómo, cómo vamos mejorando, cómo vamos adicionando cosas. Quería aprovechar, no sé si, Silvio, quiere preguntarle algo. Sí, claro, hay, se habla mucho, con relación, tema Babalito, de Pantoja, qué, qué realidad sucede, cómo va la lesión, se va a reintegrar, en un momento, se hablaba de que, quería salir del club, de que no se sentía cómodo, en otro momento, se habló de que, viene de una lesión, de, de las rodillas, y mal no, no, tengo entendido, cómo va la situación, de Babalito, con el club. Sí, bueno, tengo entendido, según los informes médicos, que me han dado, apenas llegué, que, el jugador, estaría, reincorporándose, a los entrenamientos, entre tres semanas, y un mes, entonces, este, estaríamos esperando, un segundo informe, a ver, ya, ya para, incorporarlo, al, al plantel, apenas ya, ya haya pasado el tiempo, estipulado, en su recuperación, pero hasta ahora, es la, es la información, que tenemos, del parte médico, más o menos, unas tres semanas, unas tres a cuatro semanas, para, para volverse a incorporar, y bueno, empezar ya, los trabajos, de campo. Profe, ¿qué te parece, el nuevo formato, de la liga? Bueno, este, a mí siempre me ha gustado, la liga regular, una liga regular, donde se premiera, por supuesto, valía la redundancia, la regularidad, pero, hay que respetarlo, lo que se hace, estamos acá, para, para eso, y bueno, es un, un formato, que, que no, no es de mi total agrado, pero, es lo que hay, como dice, y bueno, y tenemos que, que trabajar de esa forma, es un torneo cortísimo, prácticamente, imagínate, ya lo que queda, son pocos juegos, estoy llegando, y, y ya queda muy poco, desde este torneo de apertura, y hay que meterse en el cuento, como decimos en Sudamérica, hay que meterse en el cuento rápido, porque, porque si no, bueno, uno se queda atrás, es un torneo muy, muy corto, y, y hay que buscar, estar en los, los sitios arriba rápidamente, y puntuar de atrás. Ahí, sabemos que, que estás con Pantoja, y, y, y queremos respetar la, la institución, y respetar tu, tu vínculo con, con ellos, pero, en algún momento, se llegó a hablar, o llegó a sonar, en el, en el mundo, sobre todo, del, del entorno periodístico, del fútbol nacional, se llegó a, a considerar tu nombre, para, para la selección, o como candidato, para la selección, ¿tú cómo lo visualizas? Y, esa, esa posición, y háblanos, si tuviste algún, algún acercamiento, por parte de la federación. Sí, bueno, sería un orgullo tremendo, ¿no? Este, representar a la República Dominicana, un país que me, que me ha dado la oportunidad, como yo siempre lo he comentado, he ido creciendo, eh, como entrenador de la mano, de este fútbol también, de verdad que, estaría orgullosísimo, eh, ahora, todavía nunca he tenido, un comunicado, de la federación, sí lo he visto, en algunas cosas extraoficiales, algunas notas periodísticas, pero, hasta ahora, nada, nada oficial, eh, de parte, de la federación, y bueno, como lo comentabas tú, ahora me debo, eh, atletico Pantoja, y con todo, con, con toda la gana, y con el mayor de los respetos posible. Profe, de verdad que, muchísimas gracias por, por tu atención, por tu tiempo. Gracias a ustedes, por siempre estar pendientes, bueno, necesitamos, este, periodistas, y programas, y para que, siga saliendo adelante, el fútbol, acá en el país. Y, y si puede, y, 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 ¡Gracias!